Bueno, y lo que muchos pedían, ¿no? El 10. Solo se hablaba del 10 en Barcelona. Bueno, Stalin Mota, el nuevo número 10 de Barcelona, ya está en Guayaquil. Arribó a las 2 de la mañana del día de hoy y ahí estuvo en exclusiva la Cámara de Copa. ¡Viene, Carmelo! ¡Carmelo! ¡Ahí está el empate de Stalin! ¡Golazo! Stalin Mota, el ex capitán de la equidad, arribó este martes a Guayaquil para realizarse los chequeos médicos y luego ponerse a disposición del técnico Carlos Isquia y así sumarse a los trabajos del plantel. Copa le entregó la camiseta amarilla cuando arribó a la ciudad. Le entrega la camiseta para que una vez la vaya a poner, viéndose y te la ponga, a ver cómo va. Muchas gracias, un gusto tenerla en mis manos, ojalá me la pueda colocar muy pronto. ¿Qué promete después de esta camiseta? No puedo prometer muchas cosas, simplemente que voy a entregar todo lo que tengo para ser protagonista con este sitio. Ya, para que duerma esta noche con ella y sepa el calor humano que tiene esta camiseta amarilla. Sí, desde el momento en que me dieron que tenía la posibilidad de venir para acá, sé lo que significa esta camiseta para muchas personas en Ecuador y va a significar mucho para mí seguramente. A la gente le gusta el jugador de garra y temperamento, ¿eso tiene Stalin Mota? Aparte del talento, me considero un jugador guerrero que corre también cuando no tiene la pelota y eso me hace diferente en el fútbol colombiano y espero que sea así acá en Ecuador también. Mota, quien fue finalista en la Copa Libertadores de 1998, llega con gran ilusión de triunfar en el equipo ídolo del astillero. El jugador viene a préstamo con una temporada con opción de compra, informó para Copa Antonio Reyes. Gracias por ver el video.